Hola profe, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien, le quiero desear un feliz cumpleaños, gracias por la oportunidad de estar en su equipo y le quiero decir que por favor no me regañen tanto en los partidos, que siento mucha presión, lo quiero mucho. Proveo Andrés, feliz cumpleaños hermano, de corazón, mi respeto es y agradecimiento, te lo quiero mucho. Saludos papá. Andrés, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga, que sigas llenando a todos estos niños de muchos sueños. Feliz cumpleaños. Proveo Andrés, un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que siga, como siempre lo he dicho, unión en familia y que cumpla muchos más. Andrés, mi profe, en esta fecha tan especial, quiero desearte un feliz cumpleaños, que Dios te coime de bendiciones y que sigas siendo esa excelente persona que eres, ayudando siempre a los demás. Un abrazo de gol. Andrés, hola, te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, muchas gracias por el apoyo, la confianza para llegar a la escuela y que siga cumpliendo muchos más. Hola, profe Andrés, muchas gracias por siempre apoyarnos, te deseo un feliz cumpleaños y que la pases excelente. Profe Andrés, te deseo un feliz cumpleaños, un Dios lo bendiga y ante todo muchísimas gracias por la oportunidad que me brindo de estar y pertenecer a esta gran familia Felría. Feliz cumpleaños. Profe, feliz cumpleaños, que tengas un día muy especial a lo de sus seres queridos. Feliz cumpleaños, te quiero mucho, profe. Profe Andrés, un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, los llene muchas bendiciones y gracias por darme la oportunidad de pertenecer a la familia Felría. Feliz cumpleaños Andrés, te quiero mucho. Andrés, feliz cumpleaños, gracias por ser ese amigo y ese profe y por hacer parte de esta familia Felría y más que todo por haberla fundado. Feliz día y que Dios te bendiga. Parcero, feliz cumpleaños, quiero decirle que le deseo muchos éxitos, muchas bendiciones y que la vida Diosito me lo llene de premios y de todo para bien. Listo. Andrés, que más parcero, bien o no, un feliz cumpleaños, mijo, le deseo de corazón. Usted sabe que la rebuena. Más que unos buenos amigos, somos un par de hermanos. Todo bien, Dios lo bendiga. Ey, profe Andrés, hermano, Dios lo bendiga de todo corazón. Te deseo un feliz cumpleaños, espero que pases muy bien al lado de tu familia. Muchas gracias por todo el aporte que nos da acá a la escuela, por el compromiso, por esa energía, por darnos la oportunidad de trabajar y ser grandes formadores, pero siempre de la mano de Felría. Muchas bendiciones para usted, Dios lo bendiga infinitamente, con mucha salud, mucho amor y gracias por todo, profe. Andrés, te deseo un feliz cumpleaños en tu día, que la pases bien bueno, bendiciones, te quiero mucho. Un feliz cumpleaños para el profe Carlos Andrés, gran aprecio. Ey, firma, feliz cumpleaños, gracias por el apoyo, por mantener esta escuela a flote, por el cariño que nos tiene, feliz cumpleaños, lo quiero mucho. Carlos Andrés, te deseo un feliz cumpleaños, que tengas muchos años más de existencia, acompañados de una excelente buena salud y una excelente buena suerte, y que sigas siempre con la dinámica que has manejado hasta hoy. Larga vida a los hombres de bien y de buen corazón. Que Dios te siga bendiciendo, Carlos Andrés. Un fuerte abrazo de feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.